Estoy segura de que mis ex, mis exes, porque por algo son mis exes, ya no estamos juntos, aunque los quiero mucho, no estarán tan de acuerdo con mi suéter. Ah no, fortunately, mi suéter de modo boutique. Best wife ever, recuerda a Ana Mariah, que únicamente llevamos dos episodios con close up y dos cámaras y tal, aquí no. Bueno, pero por eso aparte del micro y mostré, pues, Best Wife Ever, pero fíjate algo, fíjate algo, tú no eres the best wife ever en tu primer matrimonio, excepto Corina. Corina se ha casado una sola vez. Yo creo, Cori, sí. Pero mira, mira la cara, es que, Corina, ¿cómo así? ¿Uno se casa una vez o no? No me vale esa cara. Todo apunta que es la última, en el caso de Corina, todo apunta que es la última. No, por favor, por favor. Pero una que te es más normal y que me ha tenido varias experiencias, en mi caso resulta imposible haber sido una buena esposa al principio, porque uno era un desastre. Uno tenía, pues, mañas, uno se casó muy joven, yo me he casado mentira. Perdón, perdón, ¿uno tenía mañas en pasado? Bueno, y tenía algunas todavía. Tenía, perdón Ana María, tenía otras mañas. Teníamos otras mañas, correcto. Pero que impedían, que impedían, que estén en su lugar de trabajo. Está en su lugar de trabajo, tú tranquilo. Aquí la metiche somos nosotros. Las que estamos invadiendo el espacio somos nosotras. No, no, invadiendo impuestos. Nosotros somos el virus. Estamos invadiendo impuestos. Agua, ¿eh? Esto es agua hoy aquí en Bachur. A lo que iba. Entonces, oye, uno va mejorando como todo. Nosotros no somos, yo no soy mejor actriz. Yo no fui una buena actriz en mis comienzos. Yo tuve que estudiar, formarme, papá, papá, a lo mejor tú como locutora al principio cometías algunos errores que ahora lo comete. Pero uno se supone que va creciendo, que va mejorando y se supera. Evoluciona. Ahorita sí lo soy, aunque no esté casada. ¿Tú crees que tú eres the best? No. ¿The best? ¿Cómo se diría? En este momento soy, tengo el potencial, no me estoy vendiendo, ¿eh? Para ser una gran esposa. Ok. Para ser una esposa chévere. ¿Qué es ser una buena esposa, Ana María, según tu concepto, según tu mundo ideal, según tu la-la-land? A ver, fíjate, en mi la-la-land una buena esposa tiene la certeza, o por lo menos cree tener la certeza, de que estás con la persona indicada. No tienes dudas, no tienes celos, no tienes desconfianza. La desconfianza para mí en este momento no es una posibilidad a la hora de establecer una relación. Muy bien. Si yo desconfío de alguien, sencillamente no estoy. Ok. Con lo cual, eso evita... Eso te hace una best wife ever. ¿Qué otra cosa? Una de las cosas. La otra, por ejemplo, me disfruto. Me disfruto mucho. No necesito a nadie. No necesito estar con nadie. Quiero estar con alguien. Estás con alguien por elección. Exactamente, no por necesidad. No por necesidad. Porque cuando uno cualquier cosa la hace por necesidad, ya empezó mal. Ah, sí, 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 como cuando juega la lotería, marica, usted juega esa vaina y pierde. Exactamente. Es por necesidad, pierde. Usted juega así como... Juegue, exacto. Juegue como un juego. Juegue como, ay, me voy a comprar un tiquecito aquí. Pero no esperan de que me va a cambiar la vida y hacer cuentas y le compro una casita a mi mamá. Que sí, te va a cambiar la vida y va a ser maravilloso. Uy, y te vas a pelear con toda la familia, va a ser una cosa divina cuando te gana la lotería. Yo siempre he pensado que si me gana la lotería no se lo digo a nadie, ¿tú qué haces? Yo creo que esa es la respuesta que todo el mundo tiene. Si te gana la lotería, ay, no se lo digo a nadie. Marica, 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 si uno no es capaz de que haces callado con cualquier cosita que le pasa. Además, la frase típica de, te voy a contar algo, pero porfa, entre tú y yo, no se lo digas a nadie. Hasta que salga. Hasta que salga la luz. Hasta que salga, marica, usted y yo con un billete de la lotería que nos ganemos una millonada, es que lo publicamos en Instagram. Yo te regalo hasta mil euros. Pichirri. Es que soy una tipa generosa, voy a compartir contigo. Sigamos con el tema de la best wife ever. Yo soy, yo soy, mira, de hecho, vamos a invertir en esto, mira, de hecho, yo soy una, the best wife ever. En este momento, porque en este momento yo propondría, sin ningún tipo de pudor, a mi futuro esposo que hagamos capitulación de bienes. Y eso me hace. ¿Te hace una best wife ever? Eso me hace una tipa responsable, con él y conmigo. ¿Por qué? Lo eres, tú lo eres, en serio que lo eres, tú sabes lo que nos costó encontrarnos, 45 años de nuestra vida. Bueno, ajá, no, 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 yo estoy escuchando, es en serio. Pero mira, vamos a quedarnos aquí, detenernos un momento en el tema de la capitulación de bienes, que hay mucho pudor alrededor de ese tema, porque cuando alguien lo propone, eventualmente lo ven mal, ¿no? Como con desconfianza. Como con desconfianza, tú porque me dices que hagamos capitulación de bienes, significa que, para quien no lo sepa. Separación de bienes. Separación de bienes. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y si nos llegamos a separar, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Claro. Lo normal, porque una, como dicen en Madrid, se la ha currado, aunque estemos hoy en Miami, en Bachur, pues una se lo trabajó, una hizo sus cosas. Y la vida da muchas vueltas. Sí. Y por más que se supone que todos nos casamos pensando en que es para toda la vida, creo que la vida nos ha demostrado que no todo es para toda la vida y que no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, las cosas duran lo que tienen que durar. Sí, es que, sí, retomando lo que estás diciendo, más allá de si el matrimonio va a durar para siempre, que eso, que es que bonito para el que todavía piense así, es que la cosa no tiene que durar para siempre, me perdonan. Es que, para toda la vida, como por qué, ¿ok? Pues yo por qué tengo que estar comiéndome toda la vida el mismo plato, si hay otras opciones por ahí. No, pero bueno, eso ya es un tema muy personal, porque yo es que no... No, 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 cada vez, acuérdense que aquí somos 50-50, yo no pienso todo lo que ella piense ni viceversa. Ay, pero ella sí, ¿cierto, mi amor? Pero no es, a ver, yo no lo pensaba así antes, ahora lo pienso porque las circunstancias me han llevado a pensar así, porque lo he vivido, porque yo una sola vez en la vida me casé pensando que esta vaina iba a ser para siempre y no ha sido así y hoy digo, ah, pues mira qué bueno, porque eso me ha dado la oportunidad, la posibilidad de vivir otras cosas y estoy feliz viviendo otras cosas, era muy feliz mientras estaba en esa relación que creí que iba a ser para siempre, mientras estuve ahí, me lo disfruté, pero ya que no lo tengo, pues me estoy disfrutando no tenerlo. Dicho lo dicho, el tema de la separación de bienes, aunque dure o no dure toda la vida, lo que yo trabajé es mío, punto. Mientras tú y yo nos casamos, Ana María, mañana, aquí en la corte de Coral Gables, que ya la cerraron, entonces, por eso te estoy proponiendo que nos casemos ahí. Claro, porque es una utopía. Ayer te voy a contar lo que pasó el día que me casé ahí, entonces, que no se me olvide, que no se me olvide. Entonces, tú y yo nos casamos mañana en la corte de Coral Gables, yo tengo... Yo a ti no te propondría capitulación de bienes. Ok, yo tengo una casita en el aire solamente para que ibas tú, como la canción, y mil dólares en el banco, ¿sí? Mientras tú y yo estemos juntas, tú vas a disfrutar de esos mil dólares que yo tengo en el banco y de esa casita en el aire. Y eso es compartir lo que yo tengo contigo y lo que tú tengas, que tendrás otra casita en el aire y otros mil dólares. Está perfecto, pero, coño, si el día de mañana esto se acaba, yo conservo mi casita en el aire, que yo trabajé, y de pronto de esos mil euros ya no queda nada, ¿o sí? Porque se los rumbearon. Pero ya los disfrutamos. Entonces, ¿por qué tengo yo que partir mis mil dolaritos y mi casita en el aire si yo lo vi? Yo eso me lo conseguí yo. Hay mucho escepticismo y hasta como rechazo con respecto a que alguien proponga una capitulación de bienes, una separación de bienes, porque dicen que te estás predisponiendo a una separación. No, es que si tú me pides que hagamos una separación de bienes es porque estás predispuesta. Ya estás pensando en separarte. Y no, lo que estamos haciendo es precavido. Sí. Porque, repetimos, la vida da muchas vueltas. De verdad, no es una cosa de ser bueno o malo, de amar menos o amar más. No. No tiene nada que ver, tiene únicamente que ver con que hay que ser justos. La vida. Y tenemos que empezar a ser justos con nosotros mismos. Cuando me casé la última vez que hice capitulación, unas amigas que son más conservadoras me decían, ay, mija, pero si usted se está casando ya pensando en divorciarse, pero ¿sabes cuál es la principal causal de divorcio? ¿Cuál es? ¿El matrimonio? No, es que yo me esté casando pensando que me voy a separar, pero puede pasar. Y la otra también es eso, lo de la desconfianza. Ah, entonces usted está creyendo que es que yo... No, yo no estoy creyendo nada, es que lo estoy salvando a usted también. Porque es muy posible que Ana María y yo, que nos vamos a casar mañana en la corte de Coral Gables en este momento, ella tenga una posición económica mejor que yo, hoy. Pero yo no sé mañana, decía Luis Enrique. ¿Y mañana? ¿Qué puede pasar mañana? Yo, como la amo tanto a ella, respeto lo que ella se ha trabajado antes de que yo estuviera en su vida, y ella me quiere tanto a mí que hace lo propio. Exactamente. Entonces, ahora bien, también hay otras cosas, no somos tan materialistas, Ana María, porque esto es muy feo. Van a pensar que solamente pensamos en el vil metal y eso es muy feo. Ok. Vamos a hablar de las cosas también bonitas y románticas. Por ejemplo, yo conozco una pareja que cuando eran novios, ellos, era como una, ¿cómo se llama esto? Como una, un compromiso pues, que no es un compromiso, coño, se me fue. ¿Un acuerdo? Un acuerdo, un acuerdo de todos los jueves vamos a salir como un date, y se propusieron que cada jueves salían como un date, y claro, eso no se pone en un papel, tú no le puedes demandar a alguien, porque tú me prometiste que los jueves íbamos a salir, como el gatico, sí, pero salir cada uno por su lado. El gatico, el gatico. Entonces, claro, pero son acuerdos de corazón, con la mejor intención de que las cosas vayan bien. Entonces, tengo esta pareja de amigos que todos los jueves, desde que eran novios, y ellos lo decían con mucho orgullo, no es que nosotros nos propusimos cada jueves, duraron 17 años juntos entre noviazgo y matrimonio. ¿Te acuerdas de cuántos jueves? Claro, se acabó, ahora cada uno tiene una pareja, están felices, tienen unos hijos en común. Y se encuentran los jueves en los restaurantes, los cuatro. Pero mi punto es, ¿salir los jueves a cenar, como ellos acordaron, les salvó de un divorcio? No, pero mientras estuvieron juntos, ¿lo hicieron, se lo disfrutaron? Según ellos, sí, y yo les quiero creer. Pero esas cosas, o sea, ni te salvan un matrimonio, ni no salir los jueves a cenar, te dañan un matrimonio. O sea, porque es parte de eso, de la vida, mami, de la vida. Ahora, con lo de Jennifer Lopez, que supuestamente le está exigiendo y que sexo cuatro veces a la semana. Yo sigo sin creer eso, Ana Mariah. Yo creo que eso es mentira, pero ella tampoco ha salido a desmentirlo. Ah, porque ella se siente muy... Claro, claro. Bueno, retomemos que estamos en Bachur, retomemos que estamos en Miami, retomemos que I'm the best wife ever. Que no se nos olvide eso, que es muy importante. Que no se nos olvide, básicamente porque uno se convierte en la mejor mujer de alguien o el mejor hombre de alguien cuando no lo necesita. Cuando estás ahí porque te da la gana por elección y no por necesidad. Ahí les dejo esa perlita, sencillita, facilita de digerir. Solo me costó 49 años. Dime. Lo que sí es the best breakfast ever en el Doral es Bachur. Así es. Le acaban de dar un... Es que ya te digo, este lugar ha tenido tantos y tantos premios y uno de ellos es el mejor desayuno del Doral. Y el premio se lo dio la alcaldía del Doral porque los habitantes de la ciudad votaron. No es que el alcalde vino a cada restaurante. Es que el alcalde se ha comido a dos beneditinos. Uy, los huevos, los huevos de José y de Eduardo en el Doral son los mejores. No fue así, fue un poco más democrático. Y era la gente, la gente del Doral, los ciudadanos del Doral que eligieron a Bachur como el mejor desayuno. Nosotras hoy desayunamos aquí. Ay, qué ricura, Dios. Bueno, tomamos brunch realmente. Sí, cala. ¿Qué fue lo que te comiste, mami? Ah, yo mandé a pedir mi plato, tú sabes que yo pedí. Especial. Especial. Que no está en el menú. No, yo pedí mis huevitos y mi pan brioche con jamón serrano y queso. Bueno, y unas papas. Ay, Dios mío. No, 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 yo Francisco es un pendejo. Qué gracia. Qué gracia, tu chistecito de Quinto B. Unas papas. Ma, ma, ma. Bueno, para los españoles, las patatas. Y una compañía. Eduardo, ven para que te vean la cara. Ven. No seas loco, ven acá. Ay, Eduardo, te hice. Eduardo es la cosa más linda que tiene Bachur. ¿Y quién es la cuya más linda? Mis jefes. No, tú eres lo más lindo. Eduardo te trata como una reina, como un rey independiente. No está aquí siempre, pero cuando está, se luce. La quiero. No, por favor. A ustedes, por estar aquí y además, por traer este podcast, que para mí es el mejor. Así se me ponga bravo los otros poscasteros que quiero. Los poscasteros que quiero, pero sí. Gracias. Gracias. Eso es grande. Eduardo, este es el PR de Bachur y, como lo dijo él, no lo dijimos nosotras, es un fan absoluto, pero lo más importante es un amigo. Exactamente. Bueno, Ana Mariah, hoy estuvimos visitando a otro amigo, pero le dimos una sorpresita. Es verdad. Bueno, más amigo tuyo que mío. Bueno, pero a partir de hoy ya es tu amigo. Ya, me lo presentaron. ¿Sabes qué? Yo me tardo como 30 segundos en hacer una amiga a la gente. Yo tengo que contar esto un momentito. Ana Mariah tiene un amigo, hace un tiempo, que ella quiere muchísimo. Y entonces cada rato me dice, ah, porque fulanito, mi amigo no sé qué nuevo. Y yo le digo, ah, sí, tu nuevo mejor amigo. Es que como es un amigo nuevo, pero nos hemos hecho muy amigos. Yo sé, pero aclaro porque tú no lo conoces tanto. Pero yo siempre te digo, ah, tu nuevo mejor amigo. Y entonces, ah, porque me vi con tu nuevo mejor amigo. Porque ella se le olvida que me contó ya que tiene un nuevo mejor amigo y es encantador. Un beso, Mauricio. Lo vi una sola vez, pero es muy encantador. Mauricio Martín. Bueno, entonces, a partir de hoy, Javier Romero es tu nuevo mejor amigo. Javier Romero hizo durante 15, 15. Conmigo 15, ella como 40. Ella como 40, pero él hizo, locutor, acá en Miami, las mañanas locas. Locas estarás tú, hueona. El desayuno musical, si Javier tiene de todo menos de locos, un señor así rectísimo, marica. Y ellos hicieron ese programa durante 15 años. Y bueno, Paula tiene todos sus cuentos con él, como los tengo yo con Enrique Lazo, con Erika. Y era muy emocionante para Paula volver a la radio el día del cumpleaños, porque el día del cumpleaños de él estábamos en Univisión en Despierta América y estaba en el mismo sitio, o sea, en el mismo edificio. En el mismo edificio. Y Paula, bueno, dijo, vamos a saludar a Javier. Y entramos, o sea, es muy chévere, la verdad, debo decirlo yo, porque Paula no lo va a decir. Ver a tu amiga entrar a un sitio donde notas, hueles que la quieren tanto. Porque me fui. Porque se fue. Hay notas, hueles que agradecen profundamente. Que solo venga de visita. No, Marica, pero te quieren allí. Hombre, claro, como no te voy a querer. Te quieren y Javier Romero te quiere. Y entrar a una cabina de radio siempre es muy emocionante. Ay, es que la radio, Ana María, la radio. Es lo mejor de la vida. Uf, por favor. El teatro está ahí, pero la radio es deliciosa. Y además coincidió con el cumpleaños de Javier Romero. Coincidió con, no sé, con lo de Univision, con Despierta América. Fue un día muy bonito. Sí. Antes de empezar a grabar yo dije, ay, voy a contar esto que hizo Ana María. Y se me olvidó. Ah, bueno. Dije, sí, pero cuenta eso. Mira a quién le pides ayuda. Mira a quién le pides ayuda. Ah, sí. ¿Lo del cambio? Lo del... Sí. ¿Qué es lo de Coral Gay Boys? Ah, sí, 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 vamos por partes. Gracias, mi amor. Es que Eduardo, lo primero... Ese color de camioneta solo se ve en Miami. Ay, si pudiéramos mostrar. Ah, mamá, porque creo... No, bueno. Cuando yo me casé la última vez... La rober rosada, María. Me casé en la corte de Coral Gay Boys. Ajá. Y entonces tengo mi amigo Alberto Mateo, que tenía una campaña en esa época para una compañía de seguros, que él era un personaje que se llamaba La Mala Suerte. Entonces, soy La Mala Suerte, en cualquier momento puedo cruzarme en tu camino. Y esa publicidad duró como ocho años y él es muy, muy buen amigo de nosotros y obviamente fue a nuestra boda. Y cuando entró a la corte, todo el mundo... ¡Uy, la mala suerte, la mala suerte! Y resulta... Ay, chavo. Sí, porque todo el mundo ahí, feliz para casarse y entra la mala suerte, María, que por eso fue que no me duró la boda. No te duró, te duró un montón y muy feliz. Me duró un montón y muy feliz, sí. Entonces, lo más, lo más, no es gracioso, pero paradójico, no tampoco. Ya dirán ustedes qué fue. Ese día, ninguno de nosotros sabía que era el último día de la corte de Coral Gay Boys. Estaban cerrando. ¿Por eso era la mala suerte? No, claro, claro. Entonces, una de las empleadas dijo, ay, y nosotros hoy nos quedamos sin trabajo todos. ¡Wow! Es el último día de la corte de Coral Gay Boys. ¡Y viene la mala suerte! Bueno, para terminar de cerrar la corte de Coral Gay Boys. Pero fue un anecdótico que hubiera estado la mala suerte ese día y que ese día haya sido mi matrimonio en la corte de Coral Gay Boys. Por eso me está pidiendo un matrimonio para que nos casemos en esa corte. Bueno, Ana María, que hablaba cuando empezó el podcast acerca de que ella tenía, ¿qué? Mañas. Que ya había dejado. Algunas mañas, las he cambiado por otras. Pues es como los hábitos. O sea, tú tienes hábitos toda tu vida, pero cambias los malos por los buenos, se supone, ¿no? Se supone. Se supone. Una de las cosas que tú cuidas mucho, por ejemplo, es el lado en el que te pones a hacer tus cosas en la tele, ¿no? Es decir, a ti te gusta hacerte de ese lado. A mí me gusta. A ti te gusta más este perfil. Es para lo único que te gusta el lado izquierdo. Sí, es cierto. A ti la izquierda te gusta para hacer tu podcast. La izquierda es la única. Porque tú tienes un perfil. Griego, pero de este lado. Porque de este lado le hago otro. Que para mí, mi, mi, mi opinión, mía, 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 esta señora se ve bonita de frente, de lado, de espalda. Amor, el amor es así de poco objetivo. No, mira, un día fue a un sitio que la invitaron. Entonces, ¿cómo te fue en tal programa? Ay, súper bien, la mujer es un encanto. Pero, coño, cuando llegué, ella ya estaba sentada en el lado que yo me siento normalmente. Qué rabia. ¿Cómo le pido yo que se cambie? No, bueno, ella estaba pues como, ay, qué presa. Cuando veo el programa donde fue, ¿cuál es el problema? Si te ves divina, para mí se ve igual de linda, pero ella jodiendo con su lado. Pero, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quiero llegar? Que nos montamos en el avión de Europa, que nos trajo a Miami. Estábamos haciendo el check-in. Estábamos revisando qué asientos nos tocaban. Y a mí me tocaba el asiento de acá, el 5G, y a ella el 5D. Y me dice, ay, Marica, pero como tenemos que hacer un en vivo desde el avión, yo me voy a sentar en tu silla y tú te sientas en la mía. Y yo creí que era broma. Voy con una frase. Y me dice, allá tú, porque si no me siento en mi lado, no grabo el video de Europa. No hay live. No hay live. Voy aquí con la frase de la abuela Elena, que en paz descanse, la abuela de Erika de la Vega. Si una no se cuida, ¿quién la cuida a una? Por ejemplo, esta trasquilada de pollina, no me cuide. No me cuide. No, pero te quedó muy bonita. Eso sí, no lo vuelvas. No, no, está muy linda. O sea. Pero yo pensaba, Ana María. Pero bueno. Esa señora se sienta en el asiento que me correspondía a la señora Paula Santa. Paula Santa tenía la 5G y Ana María Simón la 5D. Si ese avión se llega a caer. Y cuando empiezan a hacer el recuento de los huesitos de ese avión, a mí me hubieran enterrado en Caracas, Caracas. Y hubieras ido, ¿viste? Por fin. Yo te prometí. Yo no conozco Medellín, tú no conoces Caracas finalmente. Pero Ana María, mi mamá rezándote. A vos que no te conoces de nada, huevona. Y tu mamá rezando a mi amiga. No. Así es la vida. ¿Será? Pero no seguiría. Bueno, mi mamá no te rezaría a ti. Ah, no, mi mamá jatea. Me quedo yo sin velorio. Pero miren, yo creo que aquí sí ha lugar algo que nos pasó en ese vuelo de Europa. Un vuelo maravilloso. Donde, por cierto, así como la semana pasada conté que cuando fuimos a Mallorca en clase turista, me tuve que calar a una compañera de asiento muy temerosa. Porque el avión hizo tun-tun y ella, ¡no vamos a matar! ¡Ay, es exagerada! Y yo, Paula, no nos vamos a matar. Pídete el vino, por favor. Eso fue la semana pasada que lo conté. Pero, esta vez, por, bueno, una amabilidad que tuvo Europa, nos fuimos en business. Por cierto, la vida debería ser business. Toda la vida. La vida debería ser business. Esto es business, por ejemplo. Esto es business. Esto es business, sí. Hay que trabajar mucho para estar en business siempre. La vida es business. La vida es business, es un nuevo reggaetón. Pero a lo que voy es que Paula no le dio miedo a nada. De hecho, la turbulencia que hubo en el vuelo a Mallorca, que fue ínfima, ella temblaba, sudaba frío y casi muere en el vuelo. Pero muere de nervios. De susto. En el vuelo en business de Air Europa, Ruta Madrid-Miami, advirtieron por altavoces. Señor pasajero, vamos a transitar en este momento. O sea, cállate loca. Una zona de turbulencia. Tú no entiendes, pero viste turbulencia. Tú no te imaginas, encia. O viste turbulencia. Paula, abroche el cinturón. Yo también, pero yo estaba dormida y me lo abroché medio dormida. Hermano, no se sintió. No. ¿Qué pasa en business en los aviones? Que no se siente la turbulencia. Y ella iba, pero como una reina. Y entonces me dice, Pau. Ajá, no te tengo que agarrar. Y yo, ¿por qué? Porque va a haber una turbulencia. ¿No tienes miedo? Y yo, ay, en business no, marica. A lo que le tengo miedo es a la pobreza. Entonces. A la precariedad es a lo que le tengo miedo. No, no, no. A viajar en económica es a lo que le tengo miedo. No, no, no. Es una belleza. Bueno, y teníamos una azafata. Sí, a eso iba. Miren, yo les quiero y me quiero pedir algo todos los días. No se nos olvide nunca cuál es nuestra vocación. Qué nos gusta, qué nos apasiona, qué nos mueve, qué nos emociona, con qué vibramos. Porque es la única forma de que hagamos bien nuestro trabajo. Nos tocó una azafata, una hermosa. Ajá. Flight attendant. Que no podía ser más entregada a su trabajo, no podía ser más amable. Y ojo, que podríamos decir que no, porque como estaba en business y lo de business no atendía. No, yo la vi atendiendo a alguien atrás que le pidió algo cuando pasó y fue muy atenta. Igual de atenta que con nosotros. A lo que voy. Perdón. ¿Qué? Y a mí me atendió otra en business y el agua casi que me la tiró. Entonces, tampoco. Ojo, perdón, que esa señora me correspondía a mí porque estaba del lado tuyo. Es verdad, yo tuve suerte. Ok. Yo tuve suerte y me quedé con tu paloma, porque se llamaba paloma. Pero bueno, a lo que voy es que la vocación es una cosa muy linda. Cuando uno trabaja en algo que le gusta, cuando uno trabaja en algo que le emociona, que te apasiona, que tú dices, yo quiero hacerlo lo mejor posible, no sale bien. Dice el dicho por allí también. Trabaja en algo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Es que toda la gente que estaba en la zona nuestra del avión, nos mirábamos como, qué mujer, estábamos impresionadas. Ana María hubo un momento que pidió un refresco y cuando lo trajo, no solamente se lo trajo, se lo sirvió y mientras se lo servía hablaba, un refresquito, no sé qué. O sea, ella iba narrando lo que estaba haciendo. Claro, tenía la boca. Coca-colita con una no sé qué vaina y algo más. Yo decía, ¿cómo puede ser tan amable este ser? Ahí cuando le pregunté su nombre, le decía, ¿cómo te llamas? Paloma. No. Pero con una emoción me lo dijo. Sí, María, claro, de verdad. Pero no es por Paloma únicamente y por el avión, sino por todo lo que hagamos, ojalá uno hacerlo con esas ganas. Con esas ganas. Con esas ganas de servir, sí. Bueno, ustedes saben que Paula se ha convertido en una persona bastante comedida en cuanto a sus comentarios escatológicos en este programa por petición de su compañera de trabajo. Le he dicho que no es necesario. Yo respeto. Que podemos vivir sin la escatología en nuestras vidas y que la vida continúa. Y ella se reprime. He de reconocer que se reprime. Por eso quizá esta relación no dure toda la vida, porque uno no se puede reprimir por ninguna relación. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto dura. Para que luego tú seas libre y vuelvas a decir tus cosas. Pues estábamos en el avión y fíjense qué paradójico. Esto sí es paradójico. ¡Ay, verdad! Estábamos en el avión y Paula... ¡Qué memoria, Ana María! Estoy ahí que te sorprenda, ¿no? Y Paula me dice... Yo lo voy a decir con mis palabras. ¡Ay, Ana Mariah! Quiero ir al baño. Y yo, ¿ve al baño? Estábamos a punto de despegar. ¡Ve al baño! ¡No! ¡Ya estábamos volando! ¡No! ¡Hombre! ¡Te lo prometo! Sí, ok, ok, ok. Y le digo, ¿ve al baño? Me dice, no, es que tengo ganas de ir al baño. ¡Hacer dos! Y yo, ¿ve al baño? ¡Ve al baño! Y ella me dice, ¿tú irías al baño en un avión? Y yo, ¿uno va al baño? La broma es cómo lo dice. O sea, tú no te estás diciendo, mira, voy a... No es necesario. La señora más escatológica de Medellín, pero bueno, vale. No fue al baño. No. No fue al baño. No soy capaz. Porque en eso es una princesa. Ah, pero en decir las cosas que... No, ay, no. Yo no le cago en baño ajeno. Ya está. ¡Ah, Ana María! Pero, ¿y qué? Vamos a echar todo este cuento y no vamos a decir lo que... Porque la gente dirá, ay, ¿no es capaz de hacer pipí en un baño? Pues sí, claro que sí. Pero hacer el número dos en la calle, es que no puedo. O sea, yo venía con esa vaina. No, yo no... O sea, ese tren de aterrizaje no bajaba. O sea, ¿te parece necesario, verdad? ¿Ah? Con lo elegante que es y... ¿Para qué? Pero entonces la conc... La conc... Es como alguien, ayer que estábamos hablando de alguien que es muy escandaloso, que... Ah. Y dijo una frase que es verdad, es que ella disfruta ser Nietzsche. Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que disfruta ser Nietzsche. Yo, a mí, no, es que las cosas como son, pero a la conclusión que llegamos... Las cosas como son, no. Las cosas, yo las digo como creo que deben ser. A la conclusión que llegamos es que, sí, que yo soy mucho más escatológica a la hora de hablar, pero a la hora de accionar, no. Es que me siento fatal haciendo el número dos, haciendo quequita. En un baño público. No puedo, yo me aguanto hasta que llegue a mi casa, allá bidé o en su defecto una manguerita para yo quedar con ese culo limpio. Mentira, mentira. Porque en alguna emergencia habrás tenido que hacer. Hombre, una emergencia, pero en el vuelo... ¿Ocho horas de vuelo no eran suficiente emergencia? No, emergencia era la que se armó en el hotel cuando llegué y se descargué todo a bailar. No, hotel, ya sabes. Ya saben quién fue. Miren, otro dato a propósito de esta experiencia de este viaje. Yo, la genia, ¿saben que yo soy muy genia? Una cosa que me sale la genialidad. Le dije el día anterior a mi hija de 10 años, porque la que tenía el guayabo de irme era yo, guayabo en venezolano, o sea, la nostalgia. Ay, me voy a dejar a mi hija 20 y pico de día. Le dije, hija, ¿quieres venir conmigo al aeropuerto? La cual aceptó. Hombre, claro. Porque que niño no quiere estar con su mamá hasta el último minuto. No lo hagan. No lo hagan, no lo hagan. Uno se despide en la casa. Uno se despide en la casa, llora en la casa, se abraza en la casa, deja que tu hijo te manipule en la casa, manipula a tu hijo en la casa, pero no en público, no en público porque eso es muy fuerte. O sea, tardé despidiéndome de Micaela, lo que... No, 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 no. Lo que tarda Pablo en ir al baño. O sea, de una cagada a la otra, cada cual con sus cagadas. Qué fuerte. Yo porque soy una persona respetuosa cuando me lo propongo, y entonces aquí la señora me dice, Pau, ¿a qué hora vas para el aeropuerto? Porque lo contábamos en el episodio anterior, que nos llamamos todo el día emocionadas porque nos veníamos juntas para Miami. Y entonces, Pau, es que yo voy con Micaela para el aeropuerto y me voy a quedar media horita con ella de afuera. Y este ser que le cuesta quedarse callado y no meterse en lo que no le importa, me aguanté la caca. Yo sabía que lo que iba a soltar por esa boca no era mi problema. Pero estoy a punto de decirle, ¿para qué? ¿Cómo le voy a decir eso a ella? Si ella toma, lo va a decir, es la mamá y yo no tengo hijos y yo no entiendo. Mira, epa. Y yo no entiendo, pero qué hago. Pero bueno, ya aprendí la lección. Cuando llegó, le dije, mira. Permitió equivocarse. Cuando yo he ido a Colombia. Yo creo que acaba de pasar mi carro por aquí enfrente, el que era mi carro. Se lo robaron. No, mi carro cuando vivía aquí. Ah, qué loco. Mira lo que pensé que iba a decir, Mica, ya la estás viendo por aquí también. Es que acaba de pasar Mica y yo, Mica, pero deja la obsesión, mi carro. Claro, cuando yo vivía en, bueno, cuando vivía aquí en Miami que iba a Colombia más, porque estaba más cerquita. Las primeras veces que iba, ay no, mi amor, el drama, pues. Entonces, el aeropuerto. Ahí te recibían y te despedían. No, pero el recibimiento es chévere, pero la despedida, hasta que un día dije, esto se acabó porque es que no puede ser el drama saliendo, el drama entrando. Y le dije a mi mamá y a todo el mundo, dejen que yo coge un taxi y me voy. Y créeme que se evita mucho, ya lo viviste. Porque uno en la casa, mi mamá, el puchero, la vaina, la lagrimita. Y sale con tiempo. Y usted llora en el carro, yendo para Las Palmas, cuando toca pagar el pasaje, el peaje, sí que llora. Pero cuando llegó al aeropuerto, ya pasaron 40 minutos, y creo que en Venezuela es igual, ¿cierto? No me señales. Perdón, que en Caracas, que el aeropuerto queda lejos de la ciudad. Sí, queda lejos. Entonces, usted tiene su tiempito, pa' pegarse su llorada, pero no hace sentir mal, que no es la idea, a la familia, a la familia. Y cuando llega al aeropuerto, se le acabó la vaina. Pero esas cosas uno las vive, mami, las tienes que vivir. Uno las tiene que aprender. Lo que sí fue muy hermoso, muy de película romántica, muy de Romeo y Julieta. Ay, chica, pero es que yo que me iba a imaginar que iba a ser parte de una historia así. Qué cuchi, ¿verdad? Que me ha vivido un amor de novela, como de nueve semanas y media. ¿Verdad que fue cuchi? Bueno, pa' mí no, pero pa' ti sí, amor. Ay, yo me parece que fue cuchi. Sí, 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 sí. Pero, ¿cómo lo viste tú de afuera? A ver. Pero cuenta, cuenta qué fue. Porque yo no voy a contar aquí. A ver, la señora Ana María Simón tiene su novio, que es un señor actor, un artista, pues un artista, un artista en general. Entonces, un artista, así se la autora. Un artista, un artistazo. Entonces, Albi estaba en México grabando unas escenas para una película y Ana María estaba en Madrid, ya se venía para Miami y resulta que Albi, a punto ya de regresar a Portugal, que es donde él vive, le manda un mensaje y le dice, mi amor, vamos a coincidir porque hago una escala en el aeropuerto de Madrid y tú estás yéndote para Miami. Yo creería que vamos a coincidir, porque yo estoy aterrizando como dos horas antes de que tú te vayas a Miami y Ana María me pone, ahí fue cuando me dijo, ¿a qué hora vas a llegar tú? Porque yo voy a llegar un poquito antes para meter las maletas, hacer check-in y tener tiempo para estar con Micaela. Coño, me voy a encontrar con Albi porque el man organizó, organizó el vuelo para poder estar en Madrid. Diez minutos. Pa' darle un beso, Marica. Pa' darle un beso. No escuche. Pa' darle un beso. No, una cosa tierna. O sea, yo me enternecí, yo que no me enternezco con esas cosas, me enternecí, yo me morí de amor. Déjame robarte un beso que me lleve a Miami. Acumulando papimillas, Albi. Hombre, papimillas. Acumulaste 50 mil papimillas, Albi de Abreu. Y eso le da una grey, mi amor, a business. Qué bonito. Y nos vimos, al final nos vimos en Madrid. Pero eso fue besito rapidísimo, chum, 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 chum. Además, yo alcancé a asustarme y dije, ahora esta derraca no va a llegar a tiempo. Está no va a entrar. Qué susto, está no va a entrar. Cuando la veo llegar con esa cara de pajúa más feliz. Yo dije, ah, ya le dieron el besito. Oye, sí, el besito. El besito. Ahora, te voy a decir algo. Y creo que es como un llamado de atención a todos. Porque había un solo hombre, la verdad, lo dijo. Pero muchas mujeres dijeron comentarios como. Ah, en redes, cuando subiste la foto en Albi. Cuando subimos todo lo que pasó, porque eran en las dos cuentas. ¿Cómo se nota que tiene interés? Hubo una que dijo, coño, ¿cómo se nota que tiene interés? El mío es mi vecino del cuarto y yo estoy en el 6 y no sube ni dos pisos. Bueno, hay de todo, vamos. Entonces, claro, yo estuve en el mismo hotel en Mallorca con alguien que tampoco. Y lo que hubiera que cruzar dos pasillos. Ahí a él, ahí a él que se lo perdió. Pero bueno, el punto es que el interés. Sí, sí, pero hablaban mucho de cuando alguien demuestra interés. Cuando alguien lo que hizo. De verdad quiere, sí. Te anifica la cosa para que nos veamos y tal. Y es que parte de lo que yo decía al principio de Best Wife Ever. Obviamente lo digo echando broma, pero no. Porque de las cosas que uno tiene que dejar de negociar es el amor. Es decir, el amor tiene que estar... O la demostración más que el amor. Porque el amor está ahí. A ver, perdona. Si él no hubiera estado... Si él no hace eso para llegar al aeropuerto y darte un beso, no es falta de amor tampoco. Es la demostración de ese amor que tiene. Y eso es lo que no se debe negociar tampoco. Claro, pero lo que voy es que... Yo no voy a dudar que alguien me ame porque no vaya al aeropuerto. Pero él me lo demuestra de otras maneras. Ya, claro. A lo que voy es que no podemos seguir conformándonos. ¿Sabes? Porque así como él lo demuestra de otras maneras, hay gente que no lo demuestra. Que no lo demuestra para nada. Y si no lo demuestra, es muy probable que no haya interés. Que es tacaña con el amor. Si uno no puede ser tacaño con el amor. O sea, si lo tiene, no sea tacaño. Si no lo tiene, no lo tiene. ¿De dónde va a sacar? ¿Va a pedir un préstamo en el banco? Pues no. Pero si lo tiene, no sea tacaño. Yo siempre hablo de regar la matica. Hay que regar la matica. Hay que regar la matica. Porque, por cierto, ¿tu matica? Ah, mi matica la dejé en la casa. Allá está. No, pero yo dejé gente pendiente para esa vaina para que me la regaran. Y bueno, cosas que uno aprende con los viajes. Entonces, hay que hacer un checklist. Ah, sí. Hay que hacer checklist antes de viajar por Cristo. Porque uno cree que se la sabe toda. Y que tiene todo. Y que tienes todo en la cartera, en el bolso, en el camión, en todos lados. Y bueno, básicamente se te puede quedar el pasaporte. Una media pendejadita, sí. Hay cosas de cosas que se pueden quedar. Estaba en el número. A ti se te iba a quedar, ¿verdad? Subí a buscarla. Ah, tú te devolviste. ¿Y cómo te hice cuenta que no llevas el pasaporte? Porque Dios me iluminó. Ay, tan bello Dios. Dios me iluminó. A mí no me iluminó y se me quedó el cargador. Estaba ocupado iluminándote a vos. Pero la diferencia es que tú te compras el cargador en una bomba. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es la pequeñita diferencia. Entonces, te acordaste. Pero te lo juro, fue Dios. No hay otra explicación en el universo. Alguien me dijo, pá, animal del monte. Sí, porque pasaporte, que se le queda uno el pasaporte para morirse. No, mandan un globo. No, 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 no. Un pasaporte. No, eso es muy fuerte. Y te tocó que... Subir un momentico y decirle al Uber. Espera ese momentico que ya vengo. Pero bueno, checklist, hagan checklist cuando vayan a viajar, por favor. Tengo un primo que es de esta gente, pero juiciosa, Andrés. Y además que es un lector, pero ese man se lee 20 libros en un mes, una cosa muy loca. Y él ahora es piloto. Él es médico, pero como es tan inquieto, porque es que es una persona que está abierta a todo. Entonces, aprendió también, iba a decir qué clase de manejo, a pilotar. Bueno, sacó su vaina de piloto. Entonces, él tiene una lista que es especial para los viajes. Y te va diciendo las cosas que hay que empacar. Entonces, uno hace... Eso es una delicia. La quiero, la quiero. Claro, se la voy a pedir porque es que es una maravilla. Mira, yo soy muy juiciosa porque yo empiezo a empacar días antes, a hacer la maleta días antes. Y más... A ver, me echo para atrás. Francisca sufre mucho cuando hago la maleta. Francisca es su perra. Mi perra. Entonces, lo que hago es que empiezo a sacar la ropa y las cosas que me voy a llevar y las pongo en un sofá cama, pero no las empaco porque ya ve la maleta y ahí es donde sufre. Claro. Entonces, yo lo que hago es que saco, 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 las dejo en un lugar y entonces, antes de irme, ya las meto a la maleta. Y hice lo mismo esta vez, solo que con maletas porque la Francisca no estaba en la casa, estaba en un... Ya la estaban cuidando. Y resulta, este no es como yo, este sí va donde le toque, ahí va a cagar. Entonces, hice la maleta. En bachur, o sea, esta poca elegancia en bachur. Ah, ahí sí, tienes razón. Un juicio, querida, una disciplina para mi vaina y se me queda el cargador, querida. El cargador del celular. El cargador, yo le digo, a mí se me va a poner el pasaporte, pero el cargador no se me queda. El cargador, bueno, se me va a poner el cargador, ¿qué le vamos a hacer? Mira, eh... Uy, ya casi nos tenemos que ir. No, nos tenemos que ir, de hecho nos vamos, nos vamos a ir. No, no, pero espera, espera, porque hay un par de cosas que no hemos dicho y es importante que las digamos a Ana María. Y es que hoy es, ¿qué cae esto para efectos de...? Ah, no pusimos la fecha. Ah, sí, 23 de noviembre. Bueno, ya habremos terminado la gira por Estados Unidos. Yo estoy hoy con jet lag en Madrid. Ya. Hay varias invitaciones. Tenemos en nuestro perfil de Instagram, de Permitido Equivocarse, un video que hicimos en vivo desde el avión mostrándoles todos los beneficios de viajar en Europa. Nosotros íbamos en business, como dijo Ana María, porque fueron muy amables la gente de Europa, pero el resto del avión es igual de cómodo. Bueno, no es igual de cómodo, obvio que no, pero son aviones divinos, cómodos, con esto de la ventanilla que no se sube y se baja. Ay, no, ¿qué le dio un botoncito así? Sí, se pone negrito, todo oscurito, la comida deliciosa, la atención muy puntual. A ver, a nosotras nos ha ido espectacular cuando viajamos en Europa y por eso lo recomendamos y por eso hemos hecho con ellos esta alianza. Entonces ahí está el video, el en vivo. Y tenemos también aquí en nuestro canal de YouTube, si nos está viendo, si nos está escuchando por Spotify, como un video con todo lo que hicimos aquí. Que en Miami la gente no se visten. Ana María, pero concentrémonos, mami. ¿Qué hago si está pasando bien en este carro? Pero deja que la gente se vista como quiera, mamacita. Entonces tenemos un video como con todo lo que pasó detrás de cámaras, behind the scenes, en los teatros, en las radios, a todo lo que hicimos que no van a ver ustedes en ningún lado. Lo pueden ver aquí, bueno, les vamos a dejar el enlace para que vayan a ese video que tenemos preparado para ustedes y que viajamos por cortesía de Air Europa. Con Air Europa vuela, vuela alto. Bueno, darle las gracias a Novotel acá en Miami que también nos dio un hospedaje maravilloso. Yo sé que me van a preguntar por esto porque muchas lo van a preguntar. Ah, verdad. Best wife ever. Está en modo boutique aquí en el Doral, en Miami. Que tienen además una ropa ahorita espectacular. Y entre ellas estos suéteres que están increíbles y tienen un montón de frases maravillosas. David and Joseph, que son los que nos dan todos nuestros equipos para que esto suene y se vea maravilloso. Y Renta Ideal, que gracias a ellos nos desplazamos por todo Miami con nuestro propio carro y sin tener que darle explicaciones a nadie. Exactamente. Y también recuerden que Bachur, el señor Antonio Bachur, ha ganado el premio porque se convirtió nuevamente en el mejor chef pastelero del mundo. Este premio lo recibió justo en Madrid con David Muñoz. Con David Muñoz. El señor que está casado con la señora Cristina Pedroche porque se juntan los mejores. Entonces, David Muñoz quedó elegido como el mejor chef del mundo y Antonio Bachur como el mejor chef pastelero del mundo. Y nosotras estamos aquí y además que nos han atendido divinamente no solamente hoy, no solamente en el episodio anterior, sino que Bachur nos ha alimentado en todos los aspectos. No solamente aquí, sino emocionalmente, porque gente chéverísima, te tratan muy bien, pero no a nosotras únicamente. A todo el mundo. A todo el mundo, a todo el que venga. Vengan, desayunen, almuercen, cenen, todo es delicioso aquí en Bachur. Y por último, que se me quedó hace rato en la episodio anterior, a nuestros amigos de Somos Eventos Madrid. Como les dijimos, este programa, este podcast hace rato que comenzó con una nueva epa, se cayó un pañuelo, que empezó con un nuevo formato, con tres cámaras. No sé qué, ustedes han visto el cambio y eso es gracias a Somos Eventos Madrid, que hace Somos Eventos Madrid. Y a ellos volveremos. Bueno, sí, cuando estemos en Madrid volveremos, pero que sepan que ahí está la cuenta de Instagram, Somos Eventos Madrid, y ahí pueden ustedes ver entonces todo lo que hacen ellos y para que lo sigan en su Instagram. Soy Ana María Simón. Yo soy Paula Arcila, yo soy Paula Arcila, yo soy Paula Arcila, yo soy Paula Arcila. Y esto fue el episodio 108 de Permitido Equivocarse desde Bachur en Miami, cambio y fuera. Chau, chau.